Concha Velasco, ingresada de urgencia con desgarrador comunicado de su hijo Manuel, incendia las alarmas por Telecinco. Bueno, última hora, Concha Velasco, desde luego, es que no pasa por un buen momento de salud y actualmente a sus 83 años arrastraba una enfermedad desde el año 2021 y ha sido ingresada de urgencia en un hospital debido a una salud debilitada de manera rápida y progresiva, como reza en el comunicado Bomba, donde habla de que, bueno, concretamente su hijo Manuel confirma al medio El Español los terribles detalles de su estado de salud. Ya sabéis que Concha Velasco se ha encontrado ingresada en una residencia durante todos estos meses y hoy se confirman los peores presagios de su salud. Dice así, efectivamente, como informan varios medios, nuestra madre, Concha Velasco, se encuentra ingresada en el hospital. Como sabéis, está enferma desde finales del verano de 2021. Durante los últimos tiempos se ha debilitado su salud de manera rápida y progresiva debido a su enfermedad. Bueno, el escrito comienza así y añade que desde verano de 2021 se aceleraron los acontecimientos y todos los traslados, tratamientos e ingresos que se han producido desde entonces han respondido siempre a criterios médicos con su aprobación y deseo, como no puede ser de otra manera. Y esto es un ingreso que responde a directrices médicas. Efectivamente, pues bueno, se hablaba durante los últimos meses de que el estado de salud de Concha Velasco era muy, muy delicado y hoy Manuel Martínez Velasco, su hijo, destaca el papel clave de la familia en este trance tan grave que está atravesando la actriz. Dice, toda nuestra familia, que es numerosa y espectacular, estamos apoyándola en este nuevo ingreso y confiamos cuando los médicos estimen oportuno que le den el alta. Dice, pido que no se la llame por teléfono porque se fatiga al hablar y necesitamos que esté tranquila mientras finaliza el tratamiento. Piden comprensión, cariño y bueno, ojo porque Concha Velasco cumplía años hace apenas unos días y lo hacía en la residencia de mayores Orfea Punta Galea, ubicada en Madrid, en una lujosa residencia donde allí ha lidiado con los baches de salud y bueno, ha tenido no solamente la visita de sus familiares y amigos sino también de compañeros de profesión como José Sacristán, Galletana Guillén Cuervo y bueno, todo el mundo confirmaba que su estado de salud se estaba debilitando hasta el punto en el que Cayetana Guillén Cuervo decía que estaba muy, muy flojita y que las últimas noticias en torno a su estado de salud no eran nada esperanzadoras. Con este ingreso hospitalario el asunto pinta realmente mal y bueno, desde aquí todo mi cariño y apoyo a la familia que desde luego llevan luchando con todo esto pues dos años, desde 2021 va a hacer dos años ya. Así que esta es la última hora, desde aquí mis mejores deseos que se recupere pronto y bueno, como siempre abrimos debate en comentarios.